Luego de haber iniciado hace poco más de un año una huelga estudiantil para externar su preocupación por los efectos del cambio climático, la adolescente sueca Greta Thunberg, con tan solo 16 años, fue nombrada por la revista estadounidense Time como la persona del año. La activista recibe esta distinción en el marco de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, que se realizará hasta este viernes en Madrid, España, y en la que desde el pasado 6 de diciembre ha participado con diferentes discursos que llaman a la acción climática global. Desde muy chica, Greta Thunberg adquirió conciencia sobre el llamado cambio climático y notó que no estaba haciendo lo suficiente para mitigarlo. Durante esa etapa, la joven nacida el 3 de enero de 2003 en Estocolmo, Suecia, fue diagnosticada con el síndrome de Asperger, Trastorno Obsesivo Compulsivo y Mutismo, enfermedades que ella considera como superpoderes porque la han llevado a ver las cosas diferente. La hija de la cantante Malena Ehrman y el actor Svante Thunberg se ha convertido en una activista global contra el cambio climático y ejemplo para otros jóvenes del mundo al iniciar, a finales de 2018, huelgas y promover un movimiento llamado Fridays for Future. Este movimiento creció a tal grado que se ha replicado en casi 300 ciudades como Australia, Italia, España, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Japón, Países Bajos, al igual que en Reino Unido, Suiza, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Uruguay y México. En septiembre pasado, durante la cumbre sobre la acción climática en Nueva York, Greta Thunberg dio un discurso en el que acusó a los líderes mundiales de no trabajar para revertir la crisis climática y en un mensaje contundente dijo, Yo debería estar en la escuela, ustedes se han robado mis sueños. También fue ampliamente reconocido su viaje de 15 días para asistir a esta cumbre en Nueva York, al cruzar el Atlántico en un velero llamado Malicia II, para evitar tomar un avión y con ello evitar generar una gran cantidad de emisiones de carbono.